Música Hola mi gente del Magazine Despierta Millano, soy Ludi Soyola, estamos aquí en el parque de Montoya Pava, donde se realizó el evento principal del Festival de la Cosecha Llanera. Vamos a preguntarle a las personas que les pareció este festival. Estuvo muy bueno, para qué, muy bonito estuvo el Festival de la Cosecha, que estuvo muy bonito porque todo el mundo trabajamos, todo el mundo se hizo buenos trabajos, para que estuvo muy bonito. Estuvo en el reinado de la belleza del Festival de la Cosecha y hubo una caminata por la octava y voltearon aquí por la 22 y estuvo muy elegante todo y hubo mucha gente aquí en el parque de Montoya. La gente muy contenta de todo lo que hacían acá y el parque quedó limpio, muy limpio, bien, bien todo. El Festival de la Cosecha Llanera estuvo muy bonito, fue en un hogar diferente, siempre era en el centro, esta vez hubo como más, es chévere que lo cambien cada año, que no sea en el mismo sitio. Me pareció muy bonito las artesanías, vino mucha gente, ojalá que sigan viniendo más y bueno que cada vez sea mejor. El Festival de la Cosecha Llanera estuvo muy bueno, nunca lo había visto tan bueno, buena música, buena gente, parranda, de todo, muy elegante. Muy buenas tardes, yo quiero opinar algo sobre lo del Festival de la Cosecha Llanera en el municipio de Granada. En parte hace falta mucha organización por parte de la administración municipal. En años anteriores estos festivales eran muy lindos, hace falta que la administración empape más la comunidad, o sea que para que el festival sea como más participativo hacia la comunidad, que tenga menos privacidad, porque se vio que en este festival había que pagar para poder uno mirar los artistas. La idea es que cuando venga un artista a un festival de estos, pues el pueblo lo pueda compartir, lo pueda ver y pueda sentir que el festival es para el pueblo. Entonces de pronto lo que hace falta es como más integridad de los artistas y la misma administración municipal tenga en cuenta que el festival es del pueblo y no del exterior y de los de afuera. Entonces es importante que esto se lleve a cabo para que sea verdaderamente el festival del municipio de Granada, es lo que nosotros opinamos. Y también pues que el festival sea de la administración municipal del pueblo de Granada y no de particulares, porque se observó que el festival fue vendido a personas no del municipio de Granada. No, me pareció muy bueno, estuvo muy bueno el festival, que ese sea el otro año. Bueno, el festival estuvo muy bien, muy bueno aquí, para qué voy a decir, muy bueno, que yo no me gocé nada porque pues notaba mal las vistas y no pude venir a trasnochear un rato. Bueno, pues la verdad pues lo que sí quiero decir es que estuvo muy mal coordinado el festival por lo que hubo mucho vendedor ambulante. La verdad había más vendedor ambulantes que personas mirando el concierto y eso nos dañó mucho la venta de más de una caseta. Tras de que a la caseta le estaban cobrando un millón de pesos por alquiler, cómo quería que la gente hiciera todo eso con toda esa vendedora ambulante que había. Esto aquí, el pedazo que estaba para las personas que querían ver, no hubo campo para ellos por culpa de eso mismo. Miren el parque cómo quedó. Bueno, que los vendedores ambulantes eran para arriba y para abajo y con la llovera también. Yo creo que eso hubiera sido mejor en el Coliseo, y no el Coliseo lo hubieran traído así a este lado, para que no hubieran tanto enredo con vendedores ambulantes y sí, no hubieran dado más venta a nosotros, que éramos los que estábamos alquilando las carpas. Ese es mi pensar, no sé los demás que estarán diciendo, aunque el parque a pesar de eso quedó muy feo. Pues que no nos gustó, porque dejaron el gramado, el pasto todo sucio, lleno, las canchas están llenas de vidrio, con cualquier caída nos podemos cortar y nos podemos lastimar. Bueno, yo estoy de acuerdo que se hagan eventos en cualquier parte, pero hacia la parte seria, esto fue con una mala organización. Fuimos atropellados varias personas de aquí, de la comunidad del barrio Montoya Pava. Yo manejo lo que es la parte de la caseta de aquí, del polideportivo, durante ocho años tratando de sostener el parque que se mantenga en buenas condiciones. Pero hubieron unos organizadores, unos empresarios que vinieron y nos cerraron con vallas al pie de la caseta, donde no tuvimos acceso de mucha venta, pero sí quedamos con unas deudas muy grandes. El evento en sí me pareció más un bazar de pueblo que no un festival. ¿Por qué? Porque solamente se limitaron a hacer la fiesta o presentar los cantantes a las 3, 4 de la mañana en el polideportivo del barrio Montoya y el resto de eventos, se suponía que debían de haber eventos también en horas de la mañana. ¿Para qué se hace un costo de mayor magnitud si la gente no lo pudo disfrutar? Es más, la lluvia dispersó a muchos visitantes, a mucha humanidad, a muchos campesinos que venían de otras partes y se suponía que no debían de cobrar las de entradas, pero aquí fueron atropellados hasta para la entrada. Los baños, en cuestión de los baños también hubo la gente debajo de los árboles, compraron polisombras para hacer baños, baños debajo de los árboles. El festival en general estuvo concurrido, pues como todos los eventos, a algunos les gustó la bulla, a otros les disgustó porque el parque se iba a deteriorar, pero en general es un evento bonito que trajo de pronto alegría al barrio, al sector. Pues no deben faltar también los comentarios y las cosas que no también desde el momento las ve, que son, por ejemplo, lo del artista, de Darío Gómez y de Silvester, que la comunidad en general está muy disgustada porque cerraron y cobraron esa entrada a ese evento. Porque si es un festival, debe ser para todo el pueblo y no para exclusividad de algunas personas que lo, que porque pagaron, o sea, cuando es un evento para pagar, se va a un sitio donde es el evento para pagar, pero no en los festivales. He escuchado todo eso, lo he escuchado en diferentes personas y una cosa que no ayudó mucho fue el invierno porque hubo mucha agüita, pues a los personas que vinieron a trabajar como comerciantes se sintieron, pues, que perdieron mucho dinero porque en el sector se acumuló mucha venta de muchas cosas, mucho vendedor ambulante y eso los perjudicó muchísimo. A ellos les garantizaron que no iba a haber vendedores ambulantes. Nota que eso se invadió y eran malos, vendedores ambulantes que habían en medio del evento que no dejaban ni siquiera caminar ni daban espacio para uno estar ahí participando del evento. En general, lo reinado, pues, estuvo agradable, bonito, fueron niñas muy bonitas y muy, bueno, cada una tenía su estilo, ¿no? Nos la gozamos, nos lo sentimos, nos lo disfrutamos en parte. Una impuntualidad muy maluca en la tarima para iniciar la programación. Muy tarde, muy tarde. Miren cómo nos volvieron a nuestro parque y no podemos jugar. Miren cómo nos dejaron el parque y nos dejaron muy feo. Es que en nuestro parque tenemos que cuidarlo y no tenemos que dañarlo. Bueno, mi gente de Magazine Despierta Millano, estas fueron las opiniones de nuestra ciudadanía de Granada. ¡Gracias!